Un cantautor de música rap que simplemente busca combinar la ciencia y el arte para hacer lo que más le gusta. Vivir como un líder arriesgado, extrovertido y seguro. Bienvenido Israel. Gracias. ¿Cómo está Conocoto? Entonces esto lo hago de todo corazón. Un género que no mucho se escucha, pero que de todas maneras considero que ha sido uno de mis escapes más grandes de todos estos últimos años. Hablo del rap, entonces espero que lo disfruten. Lo hago de corazón por todos ustedes. Lo hago por Conocoto. Suelta la primera. Todo lo que tengo es este micro y mi concentración. Tras meses surcando en mi alma vuelvo a la acción. Todo lo que tengo es una voz y la esperanza de miles que las alzan a ultranza a su confianza. Todo lo que quiero es vivir una vida plena más allá de esos horarios diarios que me condenan. Sentar la cena en paz sin ruidos que contaminen. Soy un mecenas del rap. Callar es mi mayor crimen. Todo lo que veo es deseo, venganza y trampa en la nación donde acampa la corrupción y el ampa. Una estampa de desidia, de conformismo y envidia. La tibia fragilidad con la que lidian mis familias. Todo lo que hago está plasmado en estas hojas. Por sangre y sudor derramados se han quedado rojas. Olvidadas y guardadas con pestillo y virse rojos hasta que por fin las cojo viendo el juicio en vuestros ojos. Todo lo que sé es que no puedo cambiar mis cartas. Que este sistema me aparta y no me echará en falta. Sé lo que aprendí de las lecciones que dio el tiempo. Sé que me puedo ir y morir en cualquier momento. Todo lo que siento es amor por quienes me aman, quien me reclama y aclama. Siento brillar mi llama, siento el drama nacer. Cada mañana hay mi regazo, pero encuentro placer en la sonrisa y el abrazo. Todo lo que busco es un oído que me escuche, que al sentir surgir la rabia en sus latinos luche. Que no se agachen del poder y el golpe de su inclemencia. Busco a militantes que muestren desobediencia. Todo lo que soy, mi logro, la dura experiencia. Las hostias del pasado que han matado a mi ausencia. Soy mi incenso y mi destino, mi suerte y mi mentor. Soy yo el que se revivio y si no encuentro un redentor. Tengo hambre de victoria, guerra, lucha y gloria. El rap fue mi bendición. Vengo a parar la misteria, huir de la tragedia. El rap fue mi perdición. Tengo hambre de victoria, rabia, amor y euforia. La muerte no da perdón. Vengo a describir la historia, a desahogar mis fobias. La vida me dio este don. ¡Sí!